Música Señoras y señores televidentes, bienvenidos a un nuevo capítulo y especial de este programa de Lugares y Personajes. Mi nombre es Ángel Barragán y hoy desde Zipaquirá, por supuesto en agradecimiento al Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de este municipio, estaremos conversando y conociendo un poquitico de la vida de la instructora en ajedrez de este municipio, Rubiela Sánchez. Todo ese deporte, esa innovación, la curiosidad, el interés de lo que este segmento, de lo que algunos reconocen como el deporte de ciencia que despierta la curiosidad, potencializa mucho la inteligencia entre hombres y mujeres, serán tal vez todos los pilares fundamentales y muchas historias más y contextos que desde Zipaquirá y en este programa de Lugares y Personajes estaremos comentando con mi gran amiga Rubiela Sánchez. Acompáñenme a ver esta historia y bueno, tal vez a jugar un poquitico de ajedrez, a recordar esos viejos momentos que también desde el colegio o en otras facetas aprendimos nosotros. Vamos en este lugar donde les acabo de mencionar y mi gran amiga la instructora Rubiela Sánchez. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Bienvenida a este espacio de Lugares y Personajes. Muchas gracias por la invitación. Aquí siempre yo me he preguntado, ¿qué es la curiosidad de ese deporte de ciencia? ¿Qué es lo que despierta a los jóvenes en los hombres y mujeres? Bueno, pues tiene algo de ciencia, algo de arte y algo de deporte. Algunos dicen, ¿ser ajedrecista es de profesión o ya es un gusto, es un hobby? ¿Cómo empieza todo eso, Rubiela? Bueno, pues puede ser una profesión, si ya lo quieres tomar como muy en serio o puede ser un hobby, una persona que le guste jugar y se quiera una tarde de ajedrez. Ajá, bueno, y así puede pasar, si quieres vamos a caminar, vamos a conversar un poquitico con todas esas cositas que tiene el ajedrez. Rubiela, hay varias cosas interesantes que yo quisiera comentarle. Yo como siempre le digo a todos mis invitados, hablemos quién es Rubiela Sánchez. Bueno, yo soy una apasionada por el juego ciencia. Juego ciencia, sí. Nací en Zipaquirá en el año 95. Crecí en Cogua, un municipio vecino. Ah, entonces tiene parte de Cogua, Cogua Zipaquireña. Sí. O Zipaquireña, Cogua. Las dos cosas. Me condiciona. Me condiciona. Sí, allá crecí, hice mi primaria, mi bachillerato y después me fui para Bogotá a estudiar matemáticas en la universidad distrital. Es decir, ¿usted estudia matemática pura o licenciatura? Hice unos semestres en matemática pura. ¿Y qué pasó? Un lapsus. Pudo más el ajedrez. Entonces, bueno, digamos que pasaron cosas. Digamos, el cambio de pueblito a ciudad fue un poco brusco. He estado viendo allá y estaba estudiando allá. Entonces, digamos que fue un poco fuerte el cambio. Y ya después empecé a trabajar con niños, con ajedrez en Bogotá, con un ajedrez al parque, no sé si RCN. Entonces, hice algunos de mis primeros pinitos ahí, fueron como profe, como árbitro. Sí. ¿Árbitro? Sí. Pero de niños pequeños. Oiga, pero es interesante porque algunos se preguntan como que, bueno, ¿qué hace el árbitro? Bueno, es como todo, tiene su trabajo. Sí, sí, sí. Pues eran unas actividades que organizaba RCN, ajedrez al parque. Entonces, llevaban ajedrez a varios puntos de Bogotá. Y, digamos que en ese entonces, habían varios compañeros de la universidad, pues que jugaban los universitarios. Y entonces, nos llamaban, digamos, para que ayudáramos a arbitrar esos eventos. Digamos que no eran muy profesionales, pero sí era para los niños de las zonas que les gustaba jugar. Entonces, les daban su camiseta y les daban su tablero. Al final, a todos los chicos que participaban. Y me dejaban... Tranquila, tranquila, el espacio es bien. Me dejaban las categorías de menores, o sea, los más pequeñitos, porque ninguno los quería. En cambio, yo era ya encantada. Digamos que ahí empezó, me gustó como por la enseñanza de los niños pequeños. Con el tema ya de la docencia y ya con el tema de ser instructora. Exactamente. Pero, Rubiela, antes de, digamos, que con todo ese trayecto que usted tuvo desde Bogotá, porque, digamos, que aquí hacemos como algo bastante interesante y es la recuperación de ese deporte de barrio, que no puede ser el micro del baloncesto o el fútbol de salón, como lo llaman, sino también el ajedrez al parque. Sí, por ahí tengo unos recuerdos y unas memorias que eso también se iban por diferentes instituciones e incentivando a que los niños practicaran el ajedrez. Creo que eso era también un tema de estrategia. ¿Por qué Rubiela Sánchez quiso jugar ajedrez? ¿Quién la, digamos que, impregnó o le dijo, mira, juguemos este y desde ahí empezó esa pasión? Ajá, bueno, eso fue un capricho mío. Ah, un capricho suyo. ¿Y por qué un capricho suyo? Sí. Sigamos caminando y tal vez me cuente ese capricho. Yo soy... Obvio, tal vez a alguien que le llamó la atención, ¿qué fue lo que ocurrió en ese mundo de Rubiela Sánchez? Bueno, yo soy... Bueno, en humanas, enamoradas de las ajedrez. Yo soy la cuarta hija. Sí. Entonces, tengo dos hermanos mayores y una hermana. Ah, usted la menor, la consentida. Yo soy la menor. La consentida. La colada. Consentida, consentida, eso es consentida. Entonces, mis hermanos jugaban en ese entonces. Yo tenía como tres, cuatro años. Y yo creo que déjenme jugar. Y yo era ahí la canzona, ¿no? Que, ay, yo quiero jugar y que yo quiero aprender. Entonces, me gustaba mucho sentarme a mirarlo jugar. Así, sin saber cómo se movían ni nada, sino sentarme a mirarlo. Y ya después fue que entré a primero y ya entonces llegó un profe ya a hacer las invitaciones. Así como uno hace ahorita la labor. Sí, claro, la labor. Entonces, pues yo dije, no, pues yo quiero. Yo ya quiero aprender. Entonces, esa tarde ya inicié mi primera clase y ya fue mi hermano el que me acompañó. Y ya ahí empecé a practicar y a jugar. Y mi hermano fue como mi padrino ahí, pues. Del ajedrez, sí. Uno se preguntaría, porque yo tengo recuerdos de mi niñez, obviamente, muy diferentes a los tuyos, Rubiela. Y es que cuando uno jugaba ajedrez en el descanso, uno tal vez o llevaba el dichoso ajedrez de madera o el ajedrez pequeñitico. El de los imancitos. Los imancitos. ¿Rubiela hacía eso? Eh, no. ¿Por qué? Porque no había, digamos, con quién jugar en ese entonces. O sea, siempre ha habido como las pocas personas que se están interesadas por el juego. Pero en general, pues en el colegio había tableros. Entonces, en la hora de educación física, pues uno decía el ratico de juego que a uno le da. Entonces, ay, pues yo quiero jugar ajedrez. ¿Pero siempre Rubiela tiene que jugar ajedrez? ¿Diariamente juega ajedrez? ¿O hace algo? Sí, hago algo de ajedrez. ¿Algún problema? ¿Algún ejercicio? Bueno, uno ya está inmerso en el tema. Entonces, en las redes, pues, sale el ejercicio diario. Ahí, pues, la tecnología. Siempre parece algo por ahí. Uno, pues, está ahí mirando. O jugando también en línea. ¿Usted como docente? Bueno, como instructora ya. Instructora porque ella hace un proceso formativo y hay que aclararle. Un proceso formativo deportivo es instructora. Sí. ¿Usted como instructora alcanza a compartir un poquitico como esa cátedra histórica? Porque el ajedrez también marca todo ese contexto de los niveles de jerarquía social. Hablamos también de las diferentes etapas y evoluciones que ha tenido la historia. Desde el tema de los reyes, los esclavos. Bueno, muchas cosas que tal vez juegan una parte muy semántica y simbólica. O sea, ¿Rodela para ella compartiste también con sus niños o llamas a la práctica? Sí, claro que sí. No, todo tiene que tener su parte histórica también. Y, pues, además el ajedrez viene desde hace mucho tiempo, antes de Cristo. Entonces, fue un juego que nació en la India. Pues, parece que fue allá donde nació porque realmente hay mucha controversia de dónde fue el inicio del ajedrez. Y, pues, sí, el ajedrez ha tenido como una evolución a lo largo de los años. Fue en principio un juego que se llamó chaturanga. Chaturanga. Que se jugaba entre cuatro. Y era un poco de azar, tenía un dado. Entonces, y había un elefante en el juego. Un elefante, oiga, yo no sabía. Y eran de ocho piezas. Sí, los peones siempre estaban, el rey. Y ya para, digamos que ya, de pronto en el juego árabe, solamente aparecía el caballo y la torre. Bueno, y el rey también, ¿no? Bueno, como todo. Y ya, bueno. Cada estilo y cultivo. Ya para la edad media fue que, bueno, los caballeros, ¿no? Entonces aparece, pues, la dama. Los colores. Yo siempre me he preguntado el tema de los colores, blanco y negro. Pero. Pero siempre tengo entendido que por dignidad y por honor, el blanco. No, 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 no. Eso siempre, pues, yo por ahí lo he visto en películas y en otros contextos también del tema. Pero sí, generalmente el blanco es el primer jugador y el negro el segundo jugador. O sea, el blanco siempre es el que inicia la partida. Sí, supongo que por lo de la raza y todo ese tema. Bueno, así que hay muchas cositas que, bueno, me digo, es que desde una manera semántica y simbólica, eso también, digamos, que, pues, se oculta. No quiere decir que sea malo, sino que, pues, también tiene su significado que, pues, a través de la historia se va compartiendo. Y bueno, y empezó todas estas cositas con el ajedrez. Es decir, es heredado de familia. ¿Ya es de familia? Sí, mis hermanos. ¿Sus papás también juegan ajedrez? Mis papás no, mira que mis papás no juegan ajedrez. ¿Y hoy en día si tienen una reunión familiar, ¿ustedes juegan su partidita de ajedrez? No, mira que no. O sea, digo, ahorita le estoy enseñando a mi sobrinita, pero, pero así como, como por un juego. O sea, si le gusta, pues, chévere, pero, pero así que la dediqué así mucho tiempo, no. Pero sí, de vez en cuando sacamos el tablero y jugamos. Entonces, Rubiela me comentaba que empezó desde la familia y empezó esa historia de su acercamiento con el ajedrez. Bueno, Rubiela seguía practicando el ajedrez o ya era algo momentáneo, espontáneo, ¿qué pasaba con Rubiela? Bueno, en mis inicios, cuando era pequeña, pues, mi hermano me entrenaba, acá había un profe. Bueno, había un profe que manejaba el ajedrez de Zipa, el de Kowa y el de Nemocond. ¿Tú comenzaste desde Zipaquira? No, en Kowa. Ah, en Kowa. Pero él tenía acá su casa y generalmente los domingos él, pues, la tenía como disponible y ahí venían todos los chicos a jugar y a, y a practicar. Entonces, a veces mi hermano me traía los domingos. Sí, porque él empezó a estudiar en Bogotá, entonces me traía por ahí tipo cuatro. Claro, salíamos de acá nueve de la noche. Sin embargo, pues, siempre tuve como, como la idea de estar ahí como conectada con el tema y de revisar cosas, de mirar libros, de estudiar. Pero, porque me gustaba. Claro, pero entonces uno dirá, ¿por qué Rubiela quiso ser entonces instructora de ajedrez? ¿Por todo ese tipo de cosas? Pues mira que eso sí llegó por casualidad. Pero en qué sentido como que, venga, si no hay un proceso, yo lo quiero complementar o lo quiero formar. ¿O qué pasaba con Rubiela? No, pues mira que eso sí fue pura casualidad. No sé. Ah, pues, lo que te contaba. Estuve en Bogotá estudiando matemáticas y en ese entonces yo dije, ah, pues, el trabajo de RCN que me acerco un poco. Pero no tenía planeado en mi mente venir por acá a ser instructora de ajedrez, sino que fue que yo decidí ya parar la carrera y decir, no, no voy a seguir, voy a cambiarme. Me cambié a la licenciatura en matemáticas porque me gustó enseñar. Y me gusta, me gusta enseñar. Y ahí siguió. Es decir, las matemáticas no fue, bueno, fue un complemento, pero usted quería seguir enseñando porque todos dirán, bueno, ¿cómo surge la profe Rubiela Sánchez? ¿Dónde viene? Pues yo jugaba, bueno, cuando cumplí como 15 años empecé a ir a frecuentar el gimnasio en Coguam, que fue como la primera vez que lo abrieron, entonces yo iba a entrenar y vi al instructor que estaba ahí de gimnasio era Jefer, Jefer Son Castañeda, quien ahorita está su gerente en Coguam. Entonces un día hablando ahí de juegos de mesa y resultó que él también juega, él también jugaba ajedrez. Entonces ya no solo ahí obviamente iba a jugar, a hacer ejercicio, sino que jugábamos ajedrez. Entonces, y ya después fue que él pasó a ser su gerente de Coguam, y me dijo como que, ay, Rubi, hay una vacante para que seas la formadora de ajedrez. Y yo, bueno, chévere. Y pues en ese tiempo preciso coincidía con que yo había dejado mi carrera y pues ya iba a empezar otra cosa, una licenciatura. Entonces yo dije, y ya venía el gusto por los niños ese año, 2016. De enseñar. De enseñar. Entonces, pues dije, bueno, es un nuevo reto, entonces acepté, acepté ahí empezar. Empecé en el 2017 allá. Si yo le comentara a Alejandro Góngora, tengo entendido que fue uno de sus primeros maestros en el tema de la ajedrez, ¿cierto? Sí. En Coguam. Sí. ¿Cómo fue la experiencia por ahí con el escritor Alejandro Góngora? Él llegó para cuando yo, pues, a los 13 años más o menos. Él estuvo ahí por 7 años, si no estoy mal. Con él salimos varias veces a varias competencias. Y pues digamos que ya, como hubo un stop, digamos que en Coguam, pues la que jugaba era yo y pues él ya empezó a hacer su escuela de formación. Y ya pues yo cuando ya salí a estudiar, pues él ya empezó ahí su proceso con los chicos. Entonces, sí. Pero usted sale, digamos que tú, qué pena, tú sales siendo también parte del proceso de Alejandro Góngora. Sí, sí, en parte. Pues digamos que él, cuando él inició, pues yo estaba ahí ya, pero sí, claro, soy de su proceso. ¿Y fue en Coguam con Alejandro Góngora? Sí, sí, con Diego. Pues él estuvo de profe allá un tiempo. Entonces, digamos que tuvimos varias experiencias en torneos y todo el tema. Digamos que cuando entrenábamos en Coguam, pues los chicos apenas estaban iniciando. Yo ya tenía como otro nivel. Entonces, lo que hacíamos era irnos a un café, el que quedaba ahí al frente del consejo. Y entonces íbamos ahí practicando y también me iba contando, como él es escritor. Sí. Entonces, me iba contando también sus historias. Entonces, tengo gratos recuerdos ahí. Pero ahí yo tengo una duda con Rubiela. Digamos que si uno a veces habla como, vamos a jugar ajedrez, uno se concentra en jugar ajedrez. O también uno puede echar chachara, echar chisme, hablar de cosas. ¿Eso es en ajedrez también? ¿O cómo uno puede concebir el ajedrez en ese aspecto? Es a lo que yo me refiero. No, el ajedrez también te sirve para socializar. Entonces, mientras que vas jugando, también vas hablando de otras cosas. Pues depende, ¿no? O sea, si ya lo quieres más enfocado al entrenamiento, pues no te puedes poner a charlar, ¿no? Ah, bueno, sí, es diferente. Ya desde un hábito profesional es diferente. Pero digamos, sí podíamos decir, Ángel, vamos a jugar una partida y vamos charlando. Ah, charlando del día a día. ¿Me invitan a una partida? Claro que sí, vamos a jugar. Antes de eso, yo tengo una pregunta, Rubela. ¿En ajedrez necesariamente uno tiene que jugar en la mesa con reloj o digamos que como, ¿cuáles son esas dudas que se pueden aclarar con ese tipo de situaciones, Rubela? No, el ajedrez es recreativo también, entonces puedes jugarlo en un parque, puedes jugarlo en una mesa, puedes jugarlo en el piso, en un tapete, en el pasto. Ah, en el pasto. Es decir, vamos a jugarlo en el pasto. Vamos a jugarlo en el pasto. ¿Tiene el tablero, se dice fichas o se dicen piezas? Se dice piezas. ¿Por qué se dicen piezas? Porque las fichas son las del parque. Ah, ok, listo. Porque tiene formas, ¿no? Porque tiene diferentes formas las piezas, entonces sí se diferencia un poco lo de las piezas y las fichas. Pero bacana aclarar ese tipo de cosas, entonces tú me vas a invitar a una partida, ajedrez. Claro que sí. ¿Dónde está el tablero? Vamos, mira, allá lo tengo listo. ¿Ah, lo tiene el listo? Mira, va. Bueno, vamos a organizar todo el tema del ajedrez, vamos a empezar a jugar una partida. Qué bueno la aclaración del tema de las piezas. Es muy importante algo, ¿uno debe tener un perfil especial para jugar ajedrez o el ajedrez es...? No. Para todo. Porque uno dice este juega ajedrez y dice, no, el mando es ser fino y recatado y la mujer bien fina y recatado. ¿Cómo es eso? Así como estamos tú y yo hoy. ¿Sí? ¿También? ¿En espectáculo? No, 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 no. Necesitas una ropa especial para jugar. ¿No? Algo con lo que te sientas cómodo. Pero en las competencias mira que sí pasa algo. Digamos, las competencias mundiales o internacionales sí debes ir con tu traje y debes ir bien vestido. Ah, ¿bien vestido? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Esos trajes son de gala o...? Sí, son como de gala. O sea, los deportistas van bien vestidos. ¿Vestidos? Mira que hubo hace poco como una controversia de un jugador que se fue en pantaloneta y no lo dejaron jugar. Pero digamos que... Pero digamos que... Acá en Colombia, pues no, puedes ir de la forma que tú quieras en pantaloneta si quieres también. Pero digamos que se rompe como con esa estética, ¿el ajedrez es fino o qué es lo que sucede en ese caso? No, el ajedrez... ¿O es formal? ¿Qué es otra cosa diferente? El ajedrez lo pueden jugar todas las personas, pero digamos que las competencias de alto nivel, sí. En las películas es como un pantalón drill, una camisa manga larga, un saco... Así como una camisa como la tuya y así en el secreto. Ay, bueno, espero... No, entonces ahí está cambiando de ropa. Vamos a jugar, aquí ya tenemos el ajedrez. Listo, vamos a empezar a armar y ya le seguiremos comentando lo que tenemos en este capítulo de Lugares. Listo, profe Rubiela. ¿Profe o Rubiela? Rubi. Listo, Rubi. Listo, Rubi. Los niños me dicen, profe Rubi. Rubi. Bueno, aquí no importa si el hombre coge el negro, el blanco, no importa, ¿cierto? El tablero tiene un orden, sí. Sí. Digamos que hay tres direcciones en ajedrez, las verticales, las horizontales y las diagonales. Sí. Entonces las diagonales pues son así, las de un solo color. Sí, color, color. Los cuadros se llaman escaques o casillas. ¿Escaques o casillas? Listo. Cada cuadro pequeñito que ves ahí. Y pues hay una numeración, hay unas letras si las ves acá. Acá, entonces esta sería como la primera fila, la segunda, tercera hasta la octava fila. Y las verticales entonces son las llamadas columnas, estas son filas, estas son columnas. Columnas, ok. Llamadas por letras, entonces van desde la A hasta la H. Entonces vamos a organizar las blancas en la primera y la segunda fila y las negras en la séptima y la octava. Ok, listo, perfecto. Entonces en este caso las blancas siempre tienen que ir a un lado o no importa el lado que vaya. Cuando vas a anotar la partida sí importa. ¿Cómo se anota la partida, Rubio? Ah, bueno, mira, acá está el reloj. Cuando la modalidad es clásico, generalmente las partidas se anotan en una planilla. Entonces ahí se llama sistema algebraico. Entonces por eso acá están como las letras y los números. Sería A, A, A. Entonces uno hace la coordenada, ¿no? A1, B2. Ah, sí, señora. Entonces siempre primero la A. Quienes vieron casos de factorización y ese tipo de cositas ya sabrán de qué les estoy hablando. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tienes ahí, pues digamos que sí tiene un orden el tablero. Es decir, las negras acá, las blancas allá. Ajá. No, las blancas allá y las negras a este lado. ¿Por qué? Porque las blancas siempre van en la primera y la segunda fila. Ok, listo, perfecto. Entonces vamos aquí con el pony, digo, el caballo. Los peones siempre adelante, los primeros. Los peones siempre van adelante. Sí. Siempre adelante. Y las torres en las esquinas. En las esquinas, sí, señora. La dama siempre va en su color, entonces la dama va en la casilla negra. Ah, pero mira, por ejemplo, acá el tablero no es blanco y negro como tú decías, porque es blanco y negro. Otros son... Sino que hay muchos colores, generalmente verde o azules, porque contrastan bien con las piezas. Digamos, tener un tablero negro y piezas negras, pues de pronto hace para la visión que no la notes tanto, ¿no? Ah, claro, ok. Entonces que... Pero mira, sí me acuerdo cómo se armó. Ajá, muy bien. Listo. Listo, Rubiela. Ahora, aquí viene lo más emocionante, lo más interesante. Como todo juego, inician las blancas. Inicia el blanco. El peón siempre dos pasos adelante. O sí, o uno. O yo siempre tenía esa duda, Rubiela. Bueno, los peones se consideran el alma del ajedrez. ¿Por qué el alma? Porque los peones, o de acuerdo a cómo estén ubicados los peones en el tablero, tú hallas la estrategia del juego. Además, los peones son como los más... Que dan ejemplo, ¿no? Ellos siempre tienen un objetivo, que es llegar a la meta, aquí al otro lado. Porque son los únicos que no se pueden devolver. Y además, pues siempre tienen como el objetivo de llegar a la corona. Entonces, cuando un peón llega acá, a la última fila, se dice que corona y se puede convertir en lo que él quiera. Entonces, digamos que es como una... Una condición, un premio. Ajá. Y capturan... Y son los únicos también que capturan distinto a cómo se mueven. Entonces, un peón captura en forma diagonal. Y hacia adelante siempre. Listo. Ahí vamos con los peones. Ajá. Las torres. Las torres. Bueno. ¿Es que está jugando? Las torres son las más fáciles. Uno siempre inicia generalmente enseñando el movimiento de las torres. Es porque es fácil, simplemente se mueven por las filas y por las columnas. Una o todas las cosillas que quieras. Siempre y cuando te lo permita, ¿no? Porque no puedes saltar por encima de las otras piezas. Eso siempre enojo que no puedes saltear. Uno dice, ¿cómo así que no puedes saltear? Saltar. Saltar. Bueno, uno dice, no saltee. Dicen eso en un término coloquial. Eso sí lo puede aclarar. Ah, ok, ok. El único que salta por encima de las otras piezas es el caballo. El caballo en L. Es lo que me acuerdo muy bien. Y solo en L. Y solamente en L. Hay una particularidad del caballo es que siempre que saltas, saltas al distinto color. ¿Sí? Entonces, a veces también se enseña así, ¿no? Sí. Que salta a la casilla más cercana, que no está ni en columna, ni en fila, ni en diagonal. Y además es de distinto color. Bien, bueno. ¿Cuántos años lleva Rubiela con el ajedrez? Eh, así que toda la vida. Empecé a los seis. Los seis añitos. Nací en el 95. Así que en este año me gustaría ya cumplir 27 años. Tengo 27, sí. Listo. Sí, siempre la mayoría se vea. Alfiles, diagonal. Alfiles en diagonal. Entonces tienes una pareja de alfiles, uno que va por un color. Sí, y el otro que va por otro color. Sí, perfecto. Reina para todos los lados, es decir, para todos los sentidos. La dama es la combinación de el caballo y el alfil. Perdón, la torre y el alfil. Entonces se mueve en diagonal y se mueve en línea recta como la torre. Ok. Es la más poderosa, ¿no? Del juego. Y el rey un solo paso. Y el rey un solo paso. En todos los sentidos y direcciones. Exacto. La muerte del rey es el fin del juego. Sí. Rubia le ha hecho alguna competición que diga, uy, esa competición fue la más difícil que yo tuve. Competencia que se acuerde por ahí. Pues. Si queremos, vamos jugando. En general, ah, bueno, dale tú. Listo. Sí. Uno siempre saluda al contrincante. Ah, pero ¿uno siempre saluda? Por respeto, sí. ¿Sí? Y cuando terminas también, como por. Ah, pues la mano. Sí, claro, para quedar como amigos. Ah, yo tengo la idea. No importa si pierdes o ganas, uno pues trata de ser cordial. Gentil, ser gentil. Listo. Este relojito. Ah, el reloj. Bueno, aquí el reloj está, uy, le está dando mucho sol. El reloj funciona, pues uno acá lo puede organizar, por ejemplo, jugamos a cinco minutos, ¿sí? ¿Te parece bien? ¿Cinco minutos? Entonces tú tienes cinco minutos aquí en tu reloj y yo tengo cinco minutos. Generalmente siempre va a la derecha del negro. Y pues uno inicia pues la partida. El reloj te está corriendo. Es tú. Tienes cinco minutos, cuando haces tu jugada, oprimes el reloj. No, primero haces tu jugada. Ah, sí, pero. ¿Listo? ¿El inicio de hacer el reloj? Se está dañando, mira, le está dando mucho sol. Listo. A ver, entonces, entre saludo otra vez, saludo, listo. Y arrancas. Arranca juego. Ajá. ¿Picha que toca, picha que juega o no importa? Ah, bueno, estamos jugando un amistoso, pero sí. Pieza movida, eh, pieza tocada, pieza movida. Listo, ya. Perfecto. Ah, ok. ¿El peón sigue moviendo en dos o ya uno? Eh, al iniciar el peón puede correr dos o una sola casilla. Y ya después uno. Y después de que ya se mueve uno solo. ¿Uno solito? Las personas tienen la confusión de que si se mueve uno al principio dos, ya después no puedes mover los otros dos. Sí, porque es la posición inicial del peón, ¿sí? Entonces, si arrancas acá, puedes mover dos o uno siempre con cualquiera de los que tienes en posición inicial. Listo, perfecto. Siempre, pues, la idea del juego es como, ¿no? Pues dale, sigue jugando tranquila. Es tratar de desarrollar las piezas, son tres partes de la partida, ¿no? Como el cuento, el inicio, el nudo, el desenlace, siempre lo enseño así a los niños. Es el inicio de la partida, que es como la apertura, el medio juego y el final. Listo, Rubiola, seguimos el juego, entonces. ¿A quién le toca? ¿A mí? ¿Sí? Sí. Bueno, y hay algunos movimientos especiales. Dijimos que el rey se mueve solamente una casilla en cualquier dirección. Pero hay un movimiento especial que se llama enroque corto, que se hace con la torre y el rey. Entonces, el rey se mueve dos pasos y la torre gira alrededor del rey, quedando así. Enroque corto. En esta forma. Siempre yo tuve las dos con el enroque. Ajá. Sí, hay enroque corto y te puedes enrocar también con la ta. Yo creo que aquí no puedo hacerlo todavía porque no tengo los tres. Para enrocarte debes tener el espacio libre. Libre. Entre el rey y la torre. Ok, perfecto. ¿Hay tiempo o ya el tiempo es mío? Pues el tiempo que estás acá es el que te queda. Ah, listo, perfecto. Este es el estilo clásico que estamos haciendo, ¿sí? No, este es el estilo activo que está... Tienes tiempo, pero no mucho. Ok. Ay, qué malo. Creo que hice mal la jugada. Como es una guerra entre dos ejércitos, ¿no? Sí. Entonces, como que uno siempre trata de... Ya la tocó ya, Lela. Ya no te voy a hablar que te pongo nervioso. No, 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 pero tranquilo, sígame contando. Sí. Una guerra entre dos ejércitos. Sí, entonces, pues la idea siempre es como dominar el centro y sacar tus fuerzas menores primero para evitar ataques al rey y en lo posible evitar dejar el rey en el centro, ¿no? En el centro, sí. Pues es que yo estoy cuando ya es con un experto en este tema. Me siento como un poquito vido. Porque ya me hice encerrona acá. Oiga, siempre que no crea, toca saber muy bien. A veces, digamos que como le estamos dando en el estilo clásico ya, cuando acaban los cinco minutos, muere. O contabilizan los movimientos. Entonces, ya se te acaba el tiempo y ya pierdes por tiempo. Entonces, ya no pierdes por jaque mate, sino que pierdes por tiempo. Ok, interesante. Yo sufría, bueno, un poco con el reloj cuando jugaba. Bueno, y aquí, pues ya se termina la partida. ¿Por qué me pueden cerrar? Bueno, porque hay un jaque y además, mira que... Al igual, si yo quisiera matar a Donald Till, tú me haces con el caballo. Lo estoy defendiendo, sí, exacto. Entonces, el ajedrez no es un juego individual, como muchos piensan. Sino que tienes aquí todo un equipo para que juegues en armonía y pongas tus piezas a trabajar en equipo. Pero le juro que me hizo la encerrona, me la hizo completa. Sí. Otra, otra, otra. ¿Otra? Y estamos aquí echando la última tertulia para terminar de hablar. O si quieres miramos algunos posiciones especiales, no sé. ¿Posiciones especiales? ¿Como cuáles? O movimientos especiales, digamos, la mayoría de las personas saben los movimientos básicos. Sí. O si quieres jugamos otra partida. Sí, otra partida, otra partida. Listo, otra partida. Listo, otra partida. Proyecciones de Rubiela, ahora porque digamos que algunos recuerdan mucho su trabajo en el municipio de Cogua, otros recuerdan también pues lo que, bueno, usted realizó con varios competidores, cercanos, amigos, y ahora usted está acá en Zipaquí, a Rubiela. Bueno, pues, este año la idea es continuar con Zipaquí, ya se han hecho cosas interesantes aquí también. En Cogua tuvimos una buena escuela, aquí también se ha formado, ya tenemos un grupo, se han inscrito, mira que ha habido bastante, bastante chicos interesados. El año pasado ya tuvimos 70 inscritos en la escuela de formación. En ajedrez, 70 muchachos. Y además que se ha hecho en varios sitios, como Zipaquí, es un poco más grande. El primer año tuve, ah, pues el primer año fue pandemia, no te he contado la historia de la pandemia. Fue muy interesante porque yo entré y justo la semana siguiente todos para la casa. Entonces el ajedrez se movió mucho ese año. Sí, por páginas virtuales. Por páginas virtuales. Entonces conformar el grupo en ese tiempo fue una tarea interesante porque eran clases virtuales y yo apenas estaba iniciando, o sea, no tenía un grupo. Y conformamos el club también ese año, el club de ajedrez Ruy López. Ruy López, ¿por qué ese nombre? Ese nombre tiene historia porque cuando yo estaba chiquis, el club que estaba era el Ruy López y el Kaisa. Entonces eran ahí como rivales. Pero ya, pues yo dije, no, pues hagamos el club de Zipaquí. Ruy López porque realmente fueron los jugadores del Ruy López de ese entonces que lo conformaron en principio. Porque como no había gente, pues yo lo que hice fue redes y vengan todos los que jugaban en ese tiempo. Que ya no están acá, realmente están en otros lados, en otros países, en otras ciudades. Entonces rescato mucho del ajedrez eso que, digamos, todo el grupo de los chicos que jugábamos en ese entonces, pues fueron chicos que crecieron, fueron a estudiar y ahorita pues tienen una vida bien. O sea, ninguno mal encaminado porque pues pienso que el ajedrez funciona no solamente para divertirse, sino como para analizar un poco la vida de una forma más racional que me motiva, ¿no? Yo le voy a hacer una pregunta a Rubiela, ya que tú me viste acá jugando. ¿Cómo andas con este gambito? Del movimiento que acaba de observar, bueno, de este juego ahorita, ¿cómo considera el nivel que puede tener una persona? O tal vez estratégico, o tal vez una evaluación. ¿Una evaluación de tu juego? Ahí. Claro, pero es lo siguiente, esa es la idea también de comentar estas cosas. Bueno, digamos que lo que te digo, el tablero es de 8x8, digamos que hay un centro acá, un centro pequeño y está el centro grande. Están las piezas que, estas se clasifican como piezas menores, el alfil y el caballo, y la dama y la torre son las piezas mayores, ¿sí? Entonces a esas hay que evitar sacarlas al inicio. Generalmente los niños cuando inician a jugar, lo primero que sacan son sus torres, ¿sí? Sin darse cuenta que de pronto el otro jugador juega por el centro y el alfil queda atacando la torre de inmediato, ¿sí? Entonces... ¿Siempre evitar sacar de esas de primero? Siempre evitar, porque además las torres son para enrocar al rey, que el enroque se hace precisamente para protegerlo. Es para protegerlo, se le hace como una casita al rey acá y el rey pues queda protegido. Las piezas menores entonces juegan ahí un papel primordial en el centro, entonces las vas a ubicar acá, ¿sí? En el centro, porque sí, por ejemplo, mira que la diferencia entre poner un caballo acá, entre poner un caballo acá, entonces pones un caballo acá y solamente tiene dos posibilidades, ¿sí? Entonces siempre como que uno intenta decir, hay que potencializar las piezas, ¿sí? Llevarlas a un lugar donde tengas más posibilidades, entonces mira la diferencia de mover este acá a este acá al centro, ¿sí? Tienes cuatro posibles movimientos, en cambio aquí solamente tienes dos, ¿sí? El caballo juega bien en el centro, si lo pones en el centro tiene ocho posibilidades, en cambio si lo pones en un rincón solamente tiene dos. Entendido, muy bien. Lo mismo pasa con los alfiles, ¿no? Si lo pones acá, bueno, si este plan no estuviera, tienes ataque por ambos flancos. Bueno, el tablero se divide en dos, el flanco de rey, donde está el rey, todo esto es el flanco de rey y este es el flanco de la ama. Entonces tienes ataque por los dos lados, ¿sí? Muchas veces también lo sacan por este lado, esto se llama un fiancheto. ¿Un fiancheto? Sí, la conformación de estos tres peones y un alfil, que parece un triángulo, ¿sí? Sí. Un fiancheto y el alfil es muy potente porque queda atacando por la diagonal más larga del tablero. Y cualquiera que le ataque, pues los peones lo pueden coger. Exacto. Entonces siempre, o lo pones acá que ataque los dos flancos o lo pones dominando una diagonal, las diagonales mayores que son estas, las del cuadrado grande, ¿no? Sí, ¿qué otra cosa, sí, el juego? Tienes que coordinar, tienes que haber una armonía en tus piezas. No hay afán. ¿En mis piernas? En tus piezas. Ah, en las piezas, ok. Tienes que tener, o sea, como es un equipo, todos tienen que estar apoyándose entre sí. Entonces a veces ahí de pronto, la dama pues es la más poderosa, pero muchas veces se sacrifica para ganar el juego. Primero agradecerte mucho por haber compartido un poco su experiencia, de su vida, estas proyecciones. ¿Usted se proyecta para seguir siendo ajedrecista y a irse al ámbito profesional, Rubiela? ¿Como deportista o como profe? Las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, pues te cuento lo que tengo ahí como planeado, pronosticado. Pues obviamente es muy difícil ser entrenador y jugador al mismo tiempo, ¿no? Muchos recomiendan mejor solamente dedicarse a una sola cosa. Pero digamos que yo tengo como un grupo de formación inicial, ¿no? Les enseño a jugar los primeros pasos, las primeras bases del juego. Ya para ser entrenador pues ya uno requiere un poco más de preparación o bueno, los chicos. Entonces lo que se ha hecho en Zipaquirá y lo que se ha hecho en Cogua pues es eso, motivar a los chicos a que aprendan a jugar, que aprendan las bases. Se ha hecho pues en los colegios. Acá en Zipaquirá se ha hecho un trabajo interesante en Altamira en el 2021. ¿Descentralizada? Sí, allá me fui a las canchas a buscar a los chicos. Pues mientras que descansaban del fútbol, pues jugaban en las gradas ajedrez. Entonces mira que también puede ser un juego así. Que digamos un poco cultural, ¿no? Entonces yo tenía las tres clases sociales ahí. Entonces tenía a los chicos de Algarra y tenía también en la concepción un grupo. Entonces sí, la cuestión cultural sí importa. Y que tus padres pues te enfoquen. Es muy diferente si las tres, los tres, como te dijera. Enseñar allá y enseñar acá. Listo. Redes sociales de Rubiela para que la gente sepa, conozca y la siga un poquitico. También de su deporte, su profesión, de ese diario vivir. Tal vez de lo que algunos por ahí hemos compartido ya en esta. Rubiela Sánchez en Facebook. No tengo Instagram. El club Ruy López sí tiene Instagram y tiene Facebook también. Estamos proyectando la página web. También tenemos propósitos con el club. Pues ya para darle más proyección al ajedrez de competición. Tenemos por ahí varios chicos ya de Zipaquirá para Juegos Nacionales. ¿Pero sigues con tu rol de entrenador? Sí, sí. Quiero como enfocarlo más hacia el ajedrez educativo. Digamos que no sea campeón. Bueno, sí, sí se puede. Pero más hacia el enfoque educativo. Oiga, se nos olvidó algo Rubiela. ¿Qué? Habernos dado la mano cuando finalizó el... Sí, sí. Lo siento. Qué grosera. Sí, eso que ganó. Yo perdí, pero... Un buen juego. Muchas gracias por la invitación. Entonces vamos a hacer esta última partida de ajedrez. Estos últimos cinco minutos. Y bueno, pues agradecerle a todos nuestros televidentes, a todas las personas que nos están observando, pues este programa de Lugares y Personajes, Rubiela, aquí compartiendo un poco de su vida. Agradeciendo al Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte por prestarnos este espacio para conversar con la instructora, Rubi. Rubi, muchísimas gracias. La profe Rubi. Profe Rubi, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos. Sabemos de que en Coba usted tiene, pues, buenos recuerdos. Usted es una buena referente en el ajedrez. Muchas gracias. Aquí en Cipaquirá se ha proyectado, ha potencializado, pues, a muchos niños. Y por ese motivo queríamos que nos contara su historia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y ya, digamos que viajar al mundo, seguir jugando ajedrez, así al estilo de las películas. Sí, ahorita tengo una invitación en Perú. Bueno, digamos que el trabajo como me gradué en licenciatura de matemáticas. Ah, ya eres licenciatura, ahora sí es la profe. Bueno, me falta de graduado, pero ya terminé todo. Solo faltaba esperar la fecha de la graduación. Hice mi trabajo de grado en ajedrez y matemáticas. Ay, de verdad. Y lo proyecté acá en el liceo integrado. Ah, un trabajo pedagógico, bueno, digamos que pedagógico educativo, bueno, ¿cómo se llama? Ajá, con ajedrez y matemáticas. Y lo tengo proyectado para exponerlo en una conferencia internacional en Perú, a mitad de este año. Bueno, entonces, bueno, sí, por ahí estoy. Me gustaría enfocarme un poco a escribir. Hay un maestro, pide que es entrenador, que escribe y dice, bueno, hay que escribir porque muchas cosas de las que han, bueno, han habido muchos profes buenos y entrenadores, pero que no han dejado como sus reportes. Entonces, sí, pues a mí me cuesta mucho escribir realmente. Pero digamos que sí, es importante dejar como plasmado porque para cuando otros vengan, pues tomen algo de ahí. Profe Ruby, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial de lugares y personajes del canal de TV Unido. Sabemos de que vienen más cositas. Este último año, pues también se enfrentan varios retos, varias cosas. Bueno, sí, tenemos también un torneo generalmente de Cundinamarca. La Liga de Cundinamarca hace la reunión en enero de la proyección del año y se organizan unos circuitos de Cundinamarca que en pandemia crecieron. En el 2019 el promedio fue de 250 jugadores. Cuando volvimos de pandemia llegaron 500 jugadores, si te digo más. Entonces fue un día bastante chocoloco porque había mucha gente y no se esperaba, pero la pandemia hizo realmente sus frutos ahí en el ajedrez. Y ahorita pues se proyecta uno en Zipaquirá, el 25 de junio, para que lo tengas ahí presente. Listo, entonces ahí estaremos atentos. Más de 600 jugadores. Ah, bueno, ya me invitaron, entonces ahí estaremos. Ruby, la mejor de las fiertas. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y a todas las personas quienes estuvieron atentos y pendientes a este especial de lugares y personajes, muchísimas gracias. Por supuesto, aquí compartiendo varios relatos, acontecimientos, potencias bastante interesantes de lo que han sido los instructores de personas que juegan el deporte ciencia. Seguiré aprendiendo, seguiré entrenando ajedrez. No me dio la mano, pero... Esto es lo que hay, creo que no. Al final, al final, muchísimas gracias. Fue en juego. Ruby, muy bien, fue en juego. Y a todos ustedes, gracias de verdad por atendernos, por escuchar, bueno, por ver esta historia. La próxima semana nos veremos en un nuevo capítulo, en un nuevo acontecimiento de un personaje de algún lugar desde este canal de Teófino Unidos. Así que Ruby, le decimos adiós a todos los televidentes. Chao. A la cabrita. Invitados a practicar el ajedrez. 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 Ajedrez.